Desde la Secretaría de País Digital de Modernización le damos tableros de gestión, herramientas colaborativas, páginas web, todos gratuitas, autoadministrables, conectividad, wifi público, tableros de control como te conté antes, bueno, en fin, una serie de herramientas para modernizar, despapelizar el municipio y así agilizar el tiempo a los ciudadanos. ¿Esto se va a extender a otros lugares de la provincia? Sí, sí, estamos trabajando en todas las provincias de Jujuy y en las 23 provincias de Argentina. En principio, País Digital sí tiene una serie de herramientas para la modernización de la gestión administrativa, la modernización del Estado y esto también se logra a través de más conectividad y más tecnología, así que es un complemento casi perfecto entre ARSAT, País Digital y ENACOM llevar más y mejores comunicaciones a los municipios de Jujuy. En cuanto a la conectividad aquí específicamente en Monterrico, ¿se va a contar con wifi gratis? ¿Es justamente lo que quieren llegar a ser? Sabemos que hay empresas que ya brindan un servicio de calidad, la idea es poder acompañar al municipio a generar las condiciones para que en el futuro haya mayores inversiones y de esta manera toda la comunidad de la localidad y las localidades vecinas puedan inclusive elegir entre distintos prestadores, esto va a generar más competencia y más posibilidades de comunicación. El aporte desde lo tecnológico de ARSAT, ARSAT tiene dos satélites que brindan servicio con servicios de antenas VISAT y por el lado terrestre la conectividad a internet con una red de alta velocidad que es una realidad que está funcionando sobre la ruta 40, sobre la ruta 9, lo cual lo que queremos hacer es marcar que ARSAT es un actor presente de las comunicaciones en la provincia de Jujuy. ¿Van a seguir también con los trabajos que se vienen haciendo en la puna, en la quebrada, en todas las regiones de la provincia? Así es, se firmó un acuerdo con la SAPEN de Jujuy para poner torres sobre toda la ruta 40 para hacer todo ese despliegue que es muy importante para ARSAT tener tantas referencias en un lugar como la ruta 40 en la provincia de Jujuy.